Posgrado de Universidad Mayor presenta Nuestro invitado de esta mesa de diálogo señala que hemos sido víctimas de una serie de mentiras de las AFP que han crecido en base al silencio parlamentario. Descubra cuál es la realidad de las AFP y qué es lo que está pasando con sus fondos de pensión. Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la confitería Torres. Hoy nos acompaña Luis Messina Marín, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines y experto en fondos de pensiones. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Les agradecemos como siempre por acompañarnos, por seguirnos también a través de las redes sociales. Llegamos a ustedes a través del Mostrador TV y nos instalamos siempre en esta mesa desde la confitería Torres, en el centro de Santiago. Un clásico restaurante que está en Alameda con 18, que nos recibe y nos permite establecer estas instancias para conversar, para dialogar y para poner temas importantes sobre la mesa. Se acaba de enterar seguramente usted a través de los distintos informativos que Endesa España anunció que va a ser un aumento de capital. Es lo que pretende hacer. ¿Qué significa esto? ¿Cómo afecta directamente, por ejemplo, a las AFP? Luis Messina nos acompaña y nos va a explicar un poco más al respecto. Luis, bienvenido. Gracias primero que todo por aceptar la invitación y por introducirnos en este tema, que si bien es cierto, nos toca a gran parte de los chilenos, hay bastante poca información tal vez que se maneje de manera masiva y que permita a quienes son clientes, usuarios, cotizantes, entender lo que está pasando. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarnos. Justamente el tema que ha acaparado la pauta noticiosa en estos últimos dos días es justamente este intento de Endesa España por aumentar fuertemente la capitalización de la capitalización de la empresa Endesa y esto ha sido tratado lamentablemente desde una perspectiva estrictamente tecnocrática con un lenguaje que lejos de aclarar la opinión pública no hace más que confundir porque un tema que es de absoluta relevancia para quienes son los afiliados, los aportantes al sistema privado de pensiones chileno, sería relevante que pudieran comprender qué impacto tiene. Se hace todo lo contrario, se busca a juicio nuestro interesadamente en confundir y darle una visión y una relevancia de carácter estrictamente técnico. Y quiero explicarlo de la forma, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Enersis es una empresa que pertenece, perdón, Endesa España, es propietaria en un 60% de Enersis. Los afiliados a la AFP somos propietarios de Enersis casi en un 13%. El intento por tratar de capitalizar esta empresa a través de activos, no físicos por parte de Endesa y exigirle a los aportantes minoritarios que tengan que hacer un aporte en efectivo implica lisa y llanamente que los afiliados a la AFP van a perder parte importante de la propiedad si las AFP no concurren en la capitalización. Es decir, aquí Enersis dice yo voy a aumentar mi capital y ustedes tienen que también aportar en esto en dinero. ¿Y si no? Si no, lo que ocurre es que aumenta la propiedad, aumenta la capitalización de la empresa Enersis y por lo tanto el 13% que tenemos los trabajadores de participación en Enersis se nos convierte en un 8%. Lo que significa que perdemos en términos reales, y esto es lo más relevante, perdemos casi 520 millones de dólares de forma inmediata, casi 50 mil pesos por afiliado. Esa es la cantidad que se estima se perdería en forma inmediata, es decir, casi la mitad de lo que se perdió en la Polar. Y esto a nosotros nos parece francamente increíble que la autoridad competente en la materia, a la superintendente de pensiones, las diferentes autoridades no hayan intervenido de manera mucho más... Fuerte y notoria, ¿no? Evidente, pero con la celeridad que amerita el hecho de que una empresa, en este caso Enel, que es de capital italiano, que tiene un alto endeudamiento, y hay que decirlo, tiene una deuda de 45.600 millones de euros, que pretende a través del aumento de capitales en esta empresa, Enersis, cuya propiedad la tiene a través de España, tratar de transferir recursos de Chile a Europa. Es decir, una tasa del 4% que es lo que se paga en Chile, no lo pueden conseguir en Europa porque en Europa se está obteniendo a tasa del 7%. Entonces, estamos frente a un tema que plantea dilema de carácter ético, axiológico aquí, no estamos frente a un problema de carácter técnico, como han pretendido, insisto, tratar de llevarlo los tecnócratas que discuten y que son los que tienen la cobertura. Los trabajadores, que somos los mandantes, porque somos los propietarios de los dueños, tenemos mandatarios, estos mandatarios que están en las AFD, como el señor Tironi, por ejemplo, no han dicho absolutamente nada respecto de esta capitalización, que sería la más grande que se haría en Chile, cercana a los 8.020 millones de dólares, no han dicho absolutamente nada y gozan de un privilegio de una dieta extraordinariamente alta, como también lo hizo, en el caso de La Polar, ineptamente, a juicio nuestro, el señor Cortázar, el señor Costaval. Es decir, transitan en calidad de mandatarios y nunca le preguntan a los mandantes que es lo que efectivamente queremos. Y nosotros los trabajadores, derechamente, queremos un sistema de seguridad social. Y nos parece... Sí, pero es un poco ilógico y a la vez irónico que hablamos de un sistema de seguridad social que frente a situaciones como estas es lo menos seguro, exactamente. Esto no es un sistema de seguridad social y lo hemos dicho con mucho énfasis en algunas organizaciones, entre ellas la Confederación Bancaria, porque lo que ocurre en Chile efectivamente es un sistema de capitalización individual, un sistema que nos ofrece la más mínima garantía de tener una pensión de VG digna, decente. Hoy día el promedio de cotizaciones está cercano, según cifras de la propia superintendencia, alrededor de los 527.000 pesos. Ese es el promedio de cotizantes. Sin embargo, el monto de las pensiones, el promedio, no supera los 157.000 pesos. Es decir, menos del tercio que prometieron hace 31 años cuando el sistema se instaló Bordo, José Piñera, Bordo, Hernán Vigi, que prometían que el sistema de capitalización individual era mucho mejor que los sistemas de reparto, cosa que se ha demostrado, pero totalmente que es falso. Un sofisma que inventaron con el objeto de generar un mercado de capitales que le permitiera a las grandes consorcias, a los grandes grupos económicos apoderarse de las grandes compañías, de las grandes empresas. ¿Podríamos establecer que hay una serie de mentiras desde el mundo de la FP y hay un silencio desde quienes deberían ejercer tal vez la labor de regulación frente a estas entidades que en particular en este caso tiene que ver justamente con el gobierno? Bueno, en un caso como este... ¿Y eso tiene que ver con lobby? Bueno, cuando Enel adquirió la propiedad o parte importante de la propiedad de Endesa España, el parlamento español prácticamente montó en cólera, porque justamente veían el peligro que significaba enajenar una empresa tan importante como Endesa España y el parlamento tuvo postura. En Chile no hemos visto una reacción corporativa. Yo no veo de partida a los senadores o diputados rasgando vestiduras frente a este tipo de cosas. Han habido algunas declaraciones de algunos parlamentarios efectivamente llamando la atención sobre el tema en particular porque abiertamente una enajenación, una expropiación de recursos que son de propiedad de los trabajadores para transferir a una empresa que está altamente dudada como es el caso de Enel. Pero además también tenemos que decirlo, Endesa España está obteniendo rentabilidad tremendamente negativa en España y en Portugal, donde tiene grandes inversiones y donde está obteniendo su gran rentabilidad en América Latina a través de la empresa generadora y las empresas comercializadoras de electricidad. Entonces nos parece a nosotros que es del todo absurdo que frente a un tema de la envergadura que significa capitalizar 8 mil millones de dólares en una empresa, la corporación que supuestamente represente el interés general de la nación no diga nada, absolutamente nada. No ha sido llamado a dar explicaciones a la superintendente de pensiones, al superintendente de valores y tal como ocurrió con la Polar, los trabajadores van a tener que enfrentar, si las AFP no concurren a esta capitalización, que sería absurdo concurrirán, van a perder 520, 540 millones de dólares del fondo de pensiones. En el último tiempo hemos vivido una serie de situaciones, por ejemplo mencionabas tú bien el tema de la Polar y da la sensación de que este tipo de cosas ocurren en una absoluta impunidad, donde tal vez uno como usuario, como cotizante en este caso, no tiene mucho que hacer. ¿Qué puede efectivamente hacer una persona, un ciudadano común y corriente, que está enterándose de que esto está pasando, para tratar de evitarlo o de corregir esta situación? ¿Vaya a decirle al diputado que le corresponde su sector que alegue? Bueno, estamos en un periodo, en un año electoral, pronto los candidatos a alcalde, aconsejables van a golpear las puertas, es fundamental que la gente se informe. Gran parte del discurso oficial de la Ministra del Trabajo, de los representantes defensores de la AFP dicen que en Chile lo que falta a los trabajadores es educarse respecto de cómo invierten de mejor forma sus ahorros previsionales, es decir, cómo se cambian del fondo A al fondo E, cómo pueden entender o comprender cuándo un fondo es más rentable que otro. Esa no es la labor justamente de los trabajadores, no es la labor de la seguridad social. Este es un mercado, este es un casino, un casino donde los trabajadores tienen sus ahorros previsionales y están apostando efectivamente a que la bolsa de Tokio, la bolsa de Londres, la bolsa de Nueva York tenga utilidades. Hoy día no hemos enterado que la bolsa de Londres ha sido comprada por la bolsa de Tokio, es decir, la bolsa más grande del planeta ha sido comprada por la bolsa de Tokio. Significa eso que va a haber impacto en los fondos de pensiones que están invertidos en instrumentos de renta variable en Europa, por cierto, que van a haber impacto. Tenemos hoy día una pérdida de casi 50.000 millones de dólares en los últimos cinco años. Solamente en el año 2008 perdimos la escandalosa cifra de 28.000 millones de dólares, cifra que perfectamente podría resolver el problema de la educación con crece, más de 3.500 se necesitaban para la educación y perdimos 28.000, es decir, casi siete veces más. Entonces, estamos frente a un problema que plantea dilema, insisto, de carácter ético. Porque en Chile se ha instalado en todas las áreas de la industria, en todas las áreas de la economía, esta suerte de lucro que condiciona a las personas a tener que transgredir aspectos que son de la esencia de la moral que se había instalado en nuestro país. Y cuando digo moral me refiero concretamente a la costumbre. Los chilenos hace 20, 30 años hacíamos gala de ser portadores de una determinada probidad. Yo provengo del mundo de la finanza, del sistema financiero. Y éramos portadores de esta probidad. Es decir, teníamos como fundamento esencial de nuestra ética no estafar, no engañar. Hoy día, hoy día, y hay que decirlo con mucha vehemencia, con mucha fuerza, el montaje, la moral que se ha instalado por los dueños de los grandes consorcios financieros, por los grandes grupos económicos, es convertir a los trabajadores en estafadores. Lo vemos en las farmacias, cuando las vendedoras en las farmacias tienen que engañar al público escondiendo los productos genéricos. Lo vemos en los bancos, cuando las trabajadoras para poder adquirir o acceder a una renta decente tienen que vender dos o tres seguros a una viejita que viene a pedir un crédito de consumo. Lo vemos en la FP, cuando se engañan a los trabajadores diciéndoles que permanezcan en el fondo A, que es el que ha obtenido las más altas pérdidas. Y no permiten que la gente se cambie al fondo A, que por lo menos podría resistir de mejor forma los embates de la volatilidad del mercado financiero mundial. Lo vemos en todas partes. La colusión de las farmacias hace cuatro años ha tenido como premio el que el día domingo pasado un programa de televisión denunciara justamente los abusos que cometen las vendedoras. Pero no lo cometen. Y esto hay que ser sumamente claro. No lo cometen los vendedores porque quieran transgredir esta moral. ¿Vas a ser víctimas de un sistema que los lleva allá? Somos víctimas porque los grandes grupos económicos han instalado esta moral que tiene como propósito conseguir el lucro como dé lugar. Y esto justamente es uno de los aspectos que son fundamentales de la moral. Y a nosotros nos preocupa porque nos preocupa el hecho de que una empresa de capitales foráneo en Chile pueda apropiarse de manera ilegítima, ilegítima, de parte importante de los ahorros de los trabajadores chilenos. Y nadie, absolutamente nadie, intervenga y descaradamente a nuestro juicio la superintendenta diga que la competencia va a resolver estos temas. Ya nos dimos cuenta que el libre mercado, que el fondo se basa en eso. Hay cinco grandes AFP que concentran el total del fondo de pensiones, que disminuye año tras año, particularmente del 2008 a la fecha, y está generando la posibilidad de pensiones que son inferiores a un tercio de lo que ganamos en la vida activa. Entonces es preocupante. Sorprenden las palabras de la Ministra del Trabajo considerando que ella ha hecho una defensa justamente de las AFP, en que hoy dice, bueno, tal vez lo que está pasando es que España quiere hacer caja con nosotros. ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Bueno, es evidente, porque ella reconoce algo que es de la, yo diría, de conocimiento general de que los españoles efectivamente necesitan hacer caja. Lo puedo decir con mucha propiedad, una de las corporaciones más grandes de España es el grupo Santander, Banco Santander. Banco Santander obtiene la rentabilidad y la utilidad del capital, lo obtiene fundamentalmente en América Latina. Un 22% de la rentabilidad total que obtiene el grupo a nivel mundial lo obtiene en Brasil y un 7% lo obtiene en Chile. Es decir, un país tan pequeño con un producto interno que es casi 12 o 14 veces inferior al de España, le aporta un 7% de rentabilidad a los españoles. El propio presidente del Banco Santander, don Emilio Botín, ha dicho que España no le sirve al Banco Santander. ¿Quién le sirve a América Latina? Porque en América Latina con la desregulación se permite que el gran capital use y abuse en nuestros países, llevándose parte importante de la riqueza y generando precariedad. Lo que la ministra ha reconocido, que es un hecho por todos ya conocido, es que efectivamente España y particularmente los grandes grupos económicos, los responsables de la crisis, que no son los españoles, no son los trabajadores españoles, se dice que hoy día hay que pagar la farra España, pero la gran farra justamente la pegaron los grandes grupos económicos. Y la transferencia de recursos públicos al salvataje de la banca es lo que se ha estado haciendo en casi todos los países, cosa que plantea, insisto, una moral distinta. Tenemos que tomar nota a los ciudadanos del mundo de que la sociedad anónima a partir de ahora no quiebran. La sociedad anónima entendíamos nosotros que cuando tenía una cantidad importante de déficit o los ingresos eran inferiores a los egresos, finalmente quebraba. No quiebran hoy día, porque a los bancos hay que salvarlos porque son patrimonio de los grandes consorcios financieros y tienen el recuerdo del Estado. Entonces estamos frente a una situación que es tremendamente injusta y que, insisto, nos plantea el que los trabajadores tenemos que tomar conocimiento de esto porque tenemos que librar un gran combate, no solamente en el campo de las ideas, sino que también en el campo lo concreto. Los trabajadores tienen que revisar sus cartolas y ver cómo año tras año están imponiendo, todos los meses imponen y ocurre que sus fondos de pensiones disminuyen. Y sin embargo las AFP han obtenido rentabilidad cercana al 27% promedio. O sea, nosotros pagamos un tercio casi de nuestros ahorros previsionales para que nos administren las pérdidas. Este es el único sistema en el mundo donde los mandantes, los propietarios le pagan a los mandatarios, a los gerentes supuestamente, estos gerentes año tras año nos dicen miren, ustedes con sus ahorros que nosotros invertimos tenemos pérdidas y seguimos ganando y seguimos permaneciendo en los cargos. Les pagamos por eso en un trabajo que nos toma el hecho. Claro, evidentemente. En un banco jamás un gerente con pérdidas lo mantendrían en el puesto. Sin embargo, en la AFP nosotros no tenemos la posibilidad de ejercer efectivamente nuestros derechos y esto vulnera disposiciones de la propia seguridad social de la OIT que ha establecido que un derecho fundamental es que los trabajadores tengan seguridad social garantizada tanto en la vía activa como en la vía pasiva. Nosotros no tenemos esa seguridad social. Seguridad social garantizada es lo que necesitamos. Estamos conversando con Luis Mecina justamente frente a esto, lo que significa el tema de las AFP y de esta última noticia que nos hemos enterado que tiene que ver con Enersi y su aumento de capital y cómo nos va a afectar. Vamos a entrar un poco más en el tema y en tal vez por qué no existe una AFP estatal, algo que se ha puesto sobre la mesa en varios momentos. Discutimos más acerca de esto al regreso en Mesa de Diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA. Especialidades médicas y odontológicas. Diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. MBA. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. MBA. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en posgrados Universidad Mayor. MBA. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. MBA. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra Mesa de Diálogo. Como siempre llegamos a ustedes a través del Mostrador TV. Hoy nos acompaña Luis Messina. Hablamos acerca de la situación de las AFP y lo que tal vez nosotros como usuarios también deberíamos estar más informados, tomar conocimiento de algunas materias. Por ejemplo, de esta caída sistemática de los ahorros de los trabajadores desde el año 2007. Algo diferente tal vez a lo que nos dicen cuando se habla de las ganancias de las AFP. Pero ojo que en el fondo viene con letra chica. 2008, pérdida de 28 mil millones de pesos con la Polar. 1.900 millones de dólares, perdón, de dólares. 28 mil millones de dólares el año 2008. Y 1.900 millones de dólares fue la pérdida frente a las inversiones de las AFP en la Polar. Estamos conversando justamente acerca de esto. Luis, al final del bloque anterior decía, hay que revisar las cartolas, hay que hacerse cargo. En el fondo uno también tiene un grado de responsabilidad en entender algo que muchas veces ponen, parece en chino, justamente para que uno entienda poco. ¿De qué manera se debe hacer esto? Sí, bueno, justamente este sistema es tremendamente alambicado, tremendamente complejo de comprender. Y cuando la primera parte decía que justamente la noticia de NERSI ha sido tratada de manera tecnocrática con un objeto que la gente no comprenda y no comprende porque son temas complejos. Ahora, respecto del conocimiento de la cartola, los trabajadores pueden perfectamente pedir en cada una de sus AFP, que la cartola y la AFP están obligadas a entregarla. Y ellos van a poder comprobar cuánto es el nivel de ahorro que han acumulado. Y si la piden cada cuatro meses van a poder comparar el nivel de pérdida que están obteniendo con sus ahorros previsionales. Nosotros hemos dicho que es importante que los trabajadores se refugien en este periodo de alta volatilidad en el fondo E. El fondo E, desde la crisis, desde julio del 2007 al 2012, ha tenido una rentabilidad positiva del 22,02%. No es cierto, no es cierto y es absolutamente falso. Y esto hay que dejarlo meridianamente claro porque los dueños de la AFP insisten en tratar de mostrar una parte de la rentabilidad. El fondo A ha perdido sistemáticamente un 19,26% desde que estalló la crisis del año 2007 al 2010. Es decir, si una persona tenía 100 millones de pesos, perdió 19 millones de pesos. Y eso tiene un impacto directo porque hay que también decirle a los trabajadores, para que alguien pueda obtener 100 mil pesos de pensión, tiene que tener ahorrado 20 millones de pesos promedio. Es decir, si yo tengo un ahorro de 100 millones de pesos, puedo aspirar a una pensión similar a los 500 mil pesos. Es decir, el promedio de los trabajadores en Chile hoy día está cotizando por 527 mil pesos, según datos de la superintendente. Y sin embargo, las pensiones promedio que están pagándose son 167 mil pesos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que efectivamente el ahorro previsional de los trabajadores está siendo expuesto en los mercados financieros y esa especulación está generando pérdida sistemática. El fondo C, que es donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores, puesto que todos quienes ingresan al sistema inmediatamente los derivan al fondo C, ha tenido una rentabilidad desde la crisis hasta la fecha del 0,83%, lo que es prácticamente nada. Es igual a cero. El fondo B, una pérdida de 8,36. Entonces, la gente tiene que comprender que este sistema no nos sirve. Y lo que estamos planteando, varias organizaciones, es avanzar en la perspectiva de un nuevo sistema de seguridad social para Chile, un nuevo sistema de previsión. Perdón, Luis, justamente frente a ese punto, ¿cuál sería tal vez la solución o el mejor sistema al que podríamos aspirar? Aparecen estas voces que dicen, ¿por qué no tenemos, por ejemplo, una FP estatal? ¿Fue algo que, por ejemplo, durante el gobierno de Michel Bachelet se mencionó bastante y finalmente no se ha concretado? El tema de la FP estatal ha sido objeto de mucha discusión. Nosotros no tenemos del todo simpatía con una FP del Estado porque el cambio de propiedad del sistema de capitalización individual no resuelve el problema de fondo. Porque es como comparar hoy día el Banco Santander con el Banco Chile con el Banco Estado, que son prácticamente lo mismo. En algunas políticas el Banco del Estado es mucho más brutal que el Banco Chile o que el Banco Santander. Entonces, no nos parece a nosotros que el tema de la propiedad sea la solución a este gran problema que es la previsión de los trabajadores chilenos. Tenemos que avanzar hacia fórmulas diferentes. Nosotros estamos planteando una corporación, corporaciones privadas de derecho público o corporaciones privadas que no tengan fines de lucro y que permitan que los trabajadores puedan ahorrar sus fondos de pensiones con un sentido solidario, con un sentido de universalidad y de cobertura total. Porque los regímenes, y hay que decirlo con bastante énfasis, los sistemas de reparto no han fracasado. Los sistemas de reparto son los que están operando totalmente en Alemania, en Francia, en España. Los regímenes de reparto funcionan sobre un principio fundamental que los más jóvenes cubren a los más viejos. Es un principio que tiene, por cierto, solidaridad, cobertura de universalidad. Es decir, no hay gente que quede desprotegida de la seguridad social. De hecho, hay que decirlo, España que está enfrentando una de las crisis más grandes de su historia, hay trabajadores que todavía están obteniendo un 75% con más de 12 meses de cesantía. Entonces, ¿cómo se puede decir que hay un sistema en crisis? Efectivamente, hay una remetida de parte de los gobiernos en Europa por tratar de acabar con los regímenes de seguridad social e instalar regímenes de capitalización individual que permiten que las grandes corporaciones se apropien de estos recursos y permitan tener liquidez. Pero hay que decirlo con fuerza, los regímenes de reparto no están fracasados. En Alemania, los regímenes de reparto y en Europa, particularmente en Europa del Norte, permiten que los trabajadores tengan una pensión tremendamente digna, cercana al 80% de la remuneración que percibían en su vida activa y con cobertura total en salud, con cobertura en los accidentes profesionales y en todas las patologías derivadas de las nuevas formas de organización del trabajo que en el caso chileno no están ni siquiera cubiertas. Entonces, nosotros creemos que es necesario, que es fundamental, que es imprescindible hoy día avanzar hacia la discusión en nuestro país hacia un sistema nuevo de previsión. Los que quieran AFP, los que quieran ahorro privado de pensiones, que lo tengan. Nosotros no estamos en contra de que aquellos ejecutivos que quieren jugar en el casino de la especulación con sus ahorros previsionales lo hagan, pero la gran mayoría de los trabajadores chilenos, especialmente más del 75% de los trabajadores chilenos que reciben ingresos inferiores a los 350 mil pesos, que están condenados a la pensión asistencial. Porque para llegar a tener 100 millones de pesos es prácticamente imposible. No hay trabajadores. Nosotros representamos un sector importante que es el trabajador del sistema financiero. A lo más, tienen 40 millones de pesos, 50 millones de pesos con 30 años de servicio. Entonces, llegar, y en el caso de las mujeres es mucho más dramático, porque como jubilan a los 60 años, tienen mayor expectativa de vida, necesitan 120 millones de pesos para poder acceder a una pensión de 500 mil pesos. ¿Quién lo tiene? Absolutamente ningún trabajador que tenga, salvo aquellos que justamente tienen ahorro... Voluntario. Voluntario. La APB, el famoso APB que tiene franquicias tributarias, que es para una franja minoritaria del 5% de los trabajadores chilenos. Y en el fondo, este mismo libre mercado debería permitir que existiera en una justa competencia que un sistema como este de repartición... Bueno, la OIT ha hecho varias indicaciones al Estado chileno. Lo hizo al gobierno Ricardo Lago, lo hizo al gobierno de la presidenta Bachelet, respecto de que es necesario que en Chile se permita que los trabajadores transiten hacia nuevas formas de previsión, que tengamos la libertad. Y si nosotros queremos corporaciones privadas sin fines de lucro, que administren nuestros fondos de pensiones, que administren nuestra salud. Es decir, yo cotizo el 10% más el 7% de salud, más el 2,5% que va a parar a estos seguros de invalidez y sobrevivencia, que finalmente son las mismas compañías de seguro que tienen tasas de neutralidad igual a cero, que tienen retorno para los mismos AFP, que les permiten generar cuantiosas utilidades. Si nosotros pudiéramos administrar esos recursos en beneficio de los trabajadores más pobres, estaríamos efectivamente garantizando seguridad social, garantizando salud más digna. Imagínense que gran parte de los trabajadores, especialmente los trabajadores jóvenes, que tienen entre 20 y 40 años, utilizan muy poco la salud privada. Y por eso se permiten estas espectaculares utilidades de la ISAPRE. Como no hay un sentido solidario, si esa gente pudiera concurrir con su aporte del 7% para cubrir a los más pobres, estaríamos justamente haciendo seguridad social, que es justamente garantizar seguridad en la didactiva y en la didapacidad, cosa que no ocurre con este sistema. Da la sensación de que en el fondo o existe un lobby muy fuerte o sencillamente hay autoridades con una sordera ya crónica, porque parecen cosas bastante, casi de sentido común. Es decir, bueno, deberíamos hacerlo. ¿Cuál es la respuesta? Hay una falta, me imagino, de voluntad política, que es algo a lo que ya en medio nos acostumbramos, porque en muchas cosas aparece este factor. Sí, yo creo que hay falta de voluntad política, pero también hay una fuerte capacidad de lobby que tienen las AFP. Hoy día hay elecciones, este año, el próximo hay elecciones presidenciables. ¿Quién financia las campañas? Las financia, sin ninguna duda, las AFP. Guillermo Artur es director de un banco, es presidente vitalicio prácticamente de la asociación de dueños de AFP. Y hay aquí un contubernio extraño, espurio. Y hay que decirlo, yo diría, con todos los adjetivos necesarios. Hay un contubernio espurio. ¿Cómo es posible que señores como René Cortázar, como el señor Tironi, formen parte de esta misma estrategia que justamente engaña a los mandantes, a los verdaderos propietarios de los fondos de pensiones y no digan absolutamente nada? ¿Qué puede decir este señor a la opinión pública? Señores que estuvieron en los gobiernos de la concertación. Ministros como el señor Cortázar, que fue ministro regalón, de la señora Bachelet, ministro del señor Erwin, y que mantuvo un silencio cómplice con la estafa más grande que se ha producido en Chile y que nos afectó directamente en 1.900 millones de dólares. Bueno, lo podemos ver y lo podemos apreciar que muchos de estos grandes ministros, de estos grandes ejecutivos, trabajan hoy día para los bancos, trabajan para la AFP. Entonces, no podemos esperar, y este es el mensaje que nosotros queremos dar también a la ciudadanía, no podemos esperar, o podemos esperar muy poco de las instituciones tradicionales. Y de lo que se trata es justamente de reorganizar a los trabajadores, de seguir el ejemplo de los estudiantes en términos de movilizarse tras un objetivo que es tremendamente digno, porque tiene que ver con aspectos valóricos. No es posible que las personas que tenemos algún grado de representatividad mantengamos un silencio frente a un abuso que se convierte en una práctica sistemática en nuestro país. Ya lo dije, el tema de los bancos, el tema de las farmacias, el tema de la ISAPRE, el tema de los médicos, de los médicos que atienden a los pacientes con un cronómetro, con el objeto de que cumplan con el requerimiento que le hacen las clínicas para tener una tasa de atención que les permita una rentabilidad jugosa. No es posible que los químicos farmacéuticos que estudian 5 años, que tienen un componente axiológico, un juramento ético de servir a la salud, estén justamente controlando con un cronómetro las vendedoras que cumplan con los laboratorios para tener los incentivos perversos que corrompen a la sociedad. Entonces, cuando en este país se instala por parte de los grandes grupos económicos, por las grandes familias poderosas de este país, por los grupos económicos como Luxi, Mate y compañía, esta moral, estamos justamente frente a un problema que plantea dilemas de carácter ético y la ciudadanía tiene que levantarse frente a esto, sino lamentable y desgraciadamente va a ocurrir lo que ha ocurrido en muchas sociedades, que la corrupción cuando empieza a formar parte de la vida cotidiana termina finalmente sucumbiendo a los pueblos y esta sociedad chilena no está muy lejana de caminar en esa dirección. Vamos a hacer una pausa, estamos haciendo mesa de diálogo, enterándonos de un panorama bastante complejo, bastante... nos deja con una sensación de impotencia. Les vamos a conversar un poco más al respecto, nos queda un bloque todavía. Si usted se pregunta por qué hay marchas en nuestro país, bueno, aquí hay una razón nuevamente para salir a las calles. Y tome nota porque además hay elecciones, y muy cerquita, en un par de mesas, tenemos municipales muy pronto, en octubre, ojo con cuáles son las posturas de sus candidatos frente a estos temas. Regresamos con más, hacemos mesa de diálogo desde la competencia. Ya regresa mesa de diálogo. Conéctate con El Mostrador TV Búscanos en Facebook Síguenos en Twitter Comparte nuestros videos Y revisa nuestra web Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes El Mostrador TV Estás viendo Mesa de Diálogo De regreso con más, en este último bloque de nuestra Mesa de Diálogo conversamos acerca de la situación de las AFP y de cómo esto nos afecta también a todos los chilenos. Pero antes de avanzar en esta materia vamos a saludar a la Universidad Mayor que nos acompaña también en esta temporada de Mesa de Diálogo un lugar donde puedes continuar tus estudios hay programas de alta especialidad y nuevas tendencias y si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Dicen que el tema de las AFP hay que mirarlo a largo plazo. ¿Es real esto? Sí, pero mira, a largo plazo justamente es lo que se hace en los regímenes de seguridad social Se ha demostrado, hay un estudio reciente de la OIT que demuestra que analizados los capitales en un periodo largo, 30 a 40 años nos rentan más del 2% anual porque efectivamente hay flujos del capital que en un momento tienden a la alza y en un momento de la historia tienden a la baja esos fueron estudios efectuados en Europa nosotros decimos, miremoslo en el largo plazo efectivamente, pero si lo miramos en el largo plazo estamos observando que al final del periodo en 35 años los trabajadores están recibiendo pensiones hoy día cercanas al tercio de lo que ganaban en la vida real en circunstancia que los trabajadores que permanecieron en el antiguo régimen lo que se conoce como el INP reciben pensiones 4,2 veces superiores a las pensiones que otorgan las AFP eso según datos de la propia Superintendencia de Pensiones y los funcionarios de la Fuerza Armada que no modificaron en lo absoluto el régimen de reparto reciben pensiones superiores a las 10 veces la que recibe un trabajador de las AFP entonces no estamos frente a un problema fatalista de que la historia se acaba con este sistema muy por el contrario nosotros estamos empeñados en una campaña junto a otras organizaciones recabando firmas en las universidades en la Plaza de Armas en las calles del centro de Santiago explicándole a la gente lo que tenemos que hacer con este nuevo sistema no queremos más AFP lo decimos queremos un nuevo sistema de previsión y pensamos juntar 50.000 firmas estamos en esa campaña no es fácil estamos visitando los centros de alumnos tenemos una solidaridad muy grande de los estudiantes porque están dándose cuenta que esto el día de mañana los va a afectar y una vez que tengamos esto estamos trabajando con una comisión multidisciplinaria en un proyecto alternativo que pensamos presentarlo a las distintas instituciones por cierto que al parlamento por cierto que al gobierno que en ese momento haya y no basta tener la fuerza de la argumentación la fuerza de la verdad la fuerza de la razón la fuerza de la razón aquí es necesario sumar la fuerza organizada de los trabajadores movilizados nada podrá ser posible alcanzar sobre la base de esperar dádivas de las instituciones tradicionales del Estado este Estado no es republicano como suelen galardonearse muchos senadores de la República sufaran algunos por decir estamos en el Estado de Derecho esta es la República esto no es la República esta es la traición a la herencia de la Revolución Francesa es totalmente la traición este es un retail que se llama Chile exacto porque se desconoce absolutamente las demandas de nuestro pueblo se desconocen efectivamente las demandas de la ciudadanía y un Estado con sus instituciones que desconoce la demanda de la ciudadanía está condenado en el corto plazo a perecer, a fenecer y nosotros pensamos que estamos en un buen momento para hacer los cambios porque hay elecciones y creo que a diferencia del pasado con esta gran cantidad de inscritos que hay hoy día obligatorios la cosa va a ser distinta y pensamos que hay un componente ético que está presionando fuertemente no es casualidad que las encuestas estén dando prácticamente muy poca adhesión a los partidos tradicionales y es una muestra de optimismo yo creo que hay que mirar el mundo hoy día con optimismo los trabajadores a pesar de todo lo que estamos padeciendo la ciudadanía a pesar de toda la inmoralidad que se ha instalado creo que tiene una buena oportunidad de hacer el cambio porque la gente está comprendiendo y esa es una buena señal si yo quiero obtener más información si quiero sumarme saber por ejemplo donde están juntando firmas ¿hay algún sitio alguna manera en la que me pueda poner en contacto? si tenemos un correo que se llama nuevaprevisión arroba gmail.com y también pueden ingresar a la página www.confederacionbancaria.cl perfecto y aquí está el planteamiento de esta no más AFP vamos a mostrarlo aquí en la búsqueda de esta nueva previsión no más AFP es un llamado a atención entonces hay que juntar 50.000 firmas si a usted esto le hace sentido ya sabe lo que hay que hacer Luis te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros por plantearnos este tema por ayudarnos a entender algo que como decíamos parece que está puesto como entre letra chica y en términos muy complejos y muy técnicos justamente para que tal vez no nos enteremos y una vez que sabemos cuál es la realidad podemos tomar acciones finalmente un ciudadano informado el que puede tomar decisiones queremos entregarte este libro de Carla Gelfelbein aquí está Nadar desnudos es uno de los más vendidos como siempre Feria Chilena del Libro que nos envía estos textos para también entregarlos nosotros a nuestros invitados muy amable muchas gracias gracias por acompañarnos mucho éxito y bueno tendremos seguramente tema para seguir conversando y ver cómo es tomado esto por la ciudadanía ¿te parece? muy amable muchas gracias gracias nos vemos en la próxima chao 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 chao